Apocalipsis 20 El famoso milenio. Lo que haremos es, si nos da tiempo hoy, regresaremos a eso. Y si no, será para otro curso u otra ocasión. Entonces, vamos a ahora detallar más los sucesos que hemos estado hablando. Que son la resurrección, el juicio final y los estados finales. La resurrección. La resurrección del cuerpo es una doctrina distintivamente cristiana. Distintivamente cristiana. Hay pistas de ella en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, es una herencia de los judíos también. Aunque no es muy fuerte o muy claro en el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, Isaías 26, Isaías 26, 19. Dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo. Porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará a luz a los espíritus. Y también Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia. Para el desprecio eterno. Entonces, aquí no hay mucho, pero hay pistas de la resurrección y el juicio final. Y esta perspectiva contrasta con la perspectiva helenista y de toda religión que ofrece una salvación acorporal. Es decir, sin cuerpo. La resurrección del cuerpo afirma que el hombre es físico y no está completo sin cuerpo. Y cuando Pablo habla de ser desvestido y revestido. Él dice que no quiere, no quiere estar desvestido. Es decir, mientras estamos en este cuerpo, estamos lejos del Señor. Y sí es bueno partir y estar con Cristo. Pero no estamos anhelando, no estamos anhelando deshacernos del cuerpo como si fuera algo malo. En las religiones helenistas, así es. O sea, griegas. Que son dualistas. Es decir, materia mala, espíritu bueno. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es escaparnos de lo material y vivir como puros espíritus. No encontramos eso en la Biblia. Al contrario, encontramos que Dios nos hizo de qué? De polvo. La mujer no. El hombre sí. El hombre, polvo. La mujer del hombre que fue hecho de polvo. Y de materia. Y Dios dijo, bueno en gran manera. Entonces, el cuerpo es bueno. La materia es buena. Creación de Dios. Entonces, no anhelamos estar desnudos como los helenistas. Estoy viendo aquí, según la de Corintios 5. Pablo dice, sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterno en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, no está, está reconociendo que esta tienda, como la estamos llamando, la está llamando, es temporal, va a deteriorarse, va a morir. Pero no, no queremos estar desnudos, queremos estar vestidos, pero con algo sustancial, algo eterno. Y es la esperanza de la resurrección. La resurrección es cierta, precisamente, por la resurrección de Cristo. Y es el argumento, el gran argumento de Pablo en 1 Corintios 15. En Corinto había esa corriente dualista, esa corriente que despreciaba lo material. Y se manifestaba en dos formas. Algunos eran muy ascéticos, eran muy duros con su cuerpo, para dominar su cuerpo y negar su cuerpo. Y otros eran libertinos. Y ellos se daban al desenfreno. Pero fue el mismo error que, que el cuerpo no importa. Si el cuerpo no importa, puedo, puedo negar el cuerpo. Si el cuerpo no importa, puedo darme al desenfreno. Pero el mismo error. Pero ellos, allá, por lo mismo, algunos estaban negando la resurrección del cuerpo. Y Pablo, en 1 Corintios 15, argumenta diciendo, Si ustedes niegan la resurrección del cuerpo nuestro, están, por implicación, negando la resurrección del cuerpo de Cristo. Y vamos a escuchar su argumento. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ellos vieron la resurrección del cuerpo como algo opcional. Y Él dice, momento, si niegan la resurrección del cuerpo, están, por implicación, negando la resurrección de Cristo. Y si niegan la resurrección de Cristo, están negando el Evangelio y están negando su propia esperanza. Vana es su esperanza. Y sigue así, argumentando, que las dos cosas, la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra, son necesarias. Si una implica la otra, y no podemos tener una sin la otra. Versículo 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pues, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, la idea aquí es que Cristo es las primicias. ¿Qué son primicias? Primeros frutos de la cosecha. Y si Él es las primicias, el primer fruto, la primera cosecha, ¿qué implica? Que habrá más cosecha. Y si negamos y decimos, no, no hay cosecha, estamos negando primicias. Estamos negando toda la cosecha. Y dice aquí que es por la similitud y el paralelo entre el hombre Adán y el hombre Jesús. Dos hombres representativos. ¿Qué pasó con Adán? Murió. Y nosotros, por lo tanto, morimos. Porque Él nos representó. Él actuó por nosotros. ¿Qué pasa con Cristo? Vivió, resucitó. Entonces, si Él es nuestro representante, como Adán es nuestro representante en la muerte, Cristo es nuestro representante en vida, necesariamente, si Él resucitó, ¿qué vamos a hacer? Resucitar. Entonces, no podemos tener una sin la otra. Cierta la resurrección. La manera de la resurrección. Pablo, aquí, sigue hablando. Y al mismo tiempo quiere hacer dos cosas. Quiere excluir la especulación. Pero quiere afirmar continuidad y transformación. Vamos a seguir leyendo. 35 a 38. Dice aquí. Pero, alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y aquí, como nos pone en nuestro lugar, ¿no? Dice, necio. Lo que tú siembras, no llega a tener vida, si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, pensemos en esta ilustración. Porque, por un lado, Él dice, no hay que especular sobre cómo será la resurrección. Pero quiere afirmar que hay una continuidad entre este cuerpo y el cuerpo resucitado. Como hay continuidad entre la semilla plantada y la planta crecida. Es lo mismo, sí y no. O sea, hay continuidad. Plantas la semilla y qué brota de ahí. Pues esa planta, la planta que estaba ahí potencialmente dentro de esa semilla. No es borrón y cuenta nueva. No es una nueva planta de la nada, viene de la semilla. Pero la planta es muy diferente a la semilla también. Entonces, dice que será distinto y no quiere describir cómo será, porque sería entrar en especulación. Pero quiere decir que este cuerpo, este cuerpo de alguna forma, es la semilla para el cuerpo de la resurrección. No es un cuerpo sin ninguna referencia a este cuerpo, sin ninguna relación a este cuerpo. Es este cuerpo resucitado como semilla a planta. Y así fue la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? ¿Fue el mismo cuerpo que fue sepultado o fue otro cuerpo? Otro cuerpo. Ok. Cuerpo glorificado. ¿Perdón? Cuerpo glorificado. Ok. Fue cuerpo glorificado, pero fue como completamente nuevo. O sea, un cuerpo que no tenía nada que ver con el cuerpo que se sepultó. Es el mismo cuerpo. ¿Perdón? Es el mismo cuerpo, pero porque a la misma vez, él cuando se le aparecen los discípulos, él les muestra las señales, ¿no? De la mano y los pies. Ajá. Sí. Y. Sí. Entonces, exacto. O sea, y lo que dicen, estamos tratando de afirmar las dos cosas. Estamos tratando de afirmar que es el mismo cuerpo, pero obviamente no es lo mismo. ¿No? Es un cuerpo resucitado ahora. Claro, exactamente. Entonces, tiene otras cualidades, cualidades, pero no es otro. O sea, es el mismo que se sepultó, pero obviamente no es de las mismas cualidades de antes, ¿no? Mucho más allá de eso, no podemos decir. O sea, ¿cómo es que haya aparecido aquí? Las puertas estaban cerradas. Pues no podemos especular mucho acerca de cómo, ¿no? Pero también comió. ¿Se acuerdan? Porque ellos estaban ahí espantados. Y él dice, ¿tienen algo de comer? Y comió. Entonces, este. Pero al mismo tiempo había cosas que no son de este plano nuestra existencia ahora. Entonces, Pablo está afirmando esto. Esto, o sea, es nuevo, pero es del mismo cuerpo que fue sepultado. Y hay cuatro aspectos de esta transformación que podemos contemplar y podemos afirmar de texto que ya leímos. De corrupción a la palabra. De corrupción a la palabra. De corrupción a la palabra. Versículo 42. De deshonra a gloria. Versículo 43. De debilidad a poder. También 43. Y de natural a espiritual. Y aquí dice, cuerpo psíquico y cuerpo neumático. Cuerpo psíquico, o sea, sería como una manera de capturar el griego aquí. Cuerpo, soma psíquico y soma neumático del espíritu espiritual. La necesidad de la resurrección. Es necesaria porque la corruptible no puede heredar lo incorruptible. Ya lo leímos en el 50. Es necesaria porque sólo así será completa la victoria de Cristo sobre el pecado. Y sobre todas las consecuencias del pecado. Y aquí es una sección de mis favoritas. Donde Pablo se atreve a burlarse de la muerte. Dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Y luego, citando el Antiguo Testamento de Oseas. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Qué traes, muerte? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Qué armas tienes? O sea, está como desafiando la muerte. Y luego dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está la victoria. Y es necesaria porque solo así tienen significado nuestras vidas. ¿Se acuerdan de, se acuerdan de Eclesiastes? Eclesiastes, ¿cuál es el refrán de Eclesiastes? Vanidad de vanidades. Y el pobre predicador, buscando significado en la vida, busca por todos lados, la filosofía, el placer, las riquezas, la construcción, las mujeres. Y busca y busca y busca. Y vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y aquí el último versículo de Primera de Corintios es la respuesta al predicador. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que... En vano, en vano, en vano, así es. Entonces, solo así, solo a la luz de la resurrección, pueden nuestras vidas ahora tener significado. Es la resurrección del cuerpo.